El área de fomento económico del municipio de Morelia tiene previsto destinar al agro de Morelia 11 millones de pesos, mismo que durante años había estado en el olvido. En este año tenemos recursos frescos del año 2013, una bolsa que además la semana pasada nos autorizó ya al Cabildo por 11 millones de pesos, de los cuales de esos 11 millones de pesos, por primera vez en el municipio de Morelia, 3 millones de pesos se destinarán al sector primario. Es decir, la Secretaría de Fomento Económico, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, les dábamos subsidio a las productores del campo para la adquisición de la semilla mejorada del maíz y para la compra de los insumos que requieren para su cosecha. En este año y en colaboración con una asociación civil y con otras instancias del gobierno estatal y federal, estamos trabajando en un paquete tecnológico para darles el financiamiento y que ellos puedan tener muy a tiempo cada uno de los insumos que ocupan durante su cosecha para que les dé mejores rendimientos. Luis Navarro, responsable de Fomento Económico Municipal, indicó que este año se han entregado más de 400 créditos. Vamos bien, en este año aproximadamente han entregado cerca de ya 400 créditos, por una derrama también se quedan a los 4 millones de pesos. El promedio de los créditos que damos nosotros en la Secretaría de Fomento Económico es de 10 mil pesos, aunque son créditos de 5 a 30 mil pesos para las empresas de nueva creación y hasta 250 mil pesos para las empresas que ya están legalmente constituidas y que tienen ya un año de estar trabajando. El promedio por el nicho de mercado que nosotros atendemos, que es las pymes, estamos hablando que son 10 mil pesos. Asimismo expuso que la cartera vencida no rebasa el 2% de estos créditos. En el caso de la cartera vencida, yo he estado encontrando con la gente del gobierno del Estado, que es quien lleva en el control de la parte administrativa, me decían que lo que se tiene desde lo que se ha afirmado en esta nueva administración, vamos desde la licenciada Vallejo para acá, es una cartera muy sana, es una cartera menor al 2%. La cartera que se venía trabajando anteriormente con el gobierno estatal, la están ellos analizando, puesto que hay ahí algunas cuestiones que se mandaron a despachos jurídicos, no la tienen muy clara. La colocación de créditos para las personas que más requieren recursos o necesitan un trabajo o autoempleo sigue siendo una opción, sin embargo no todo mundo acude debido a que desconocen este tipo de esquemas. Para Noticiero, Nuestra Visión, América Juárez Navarro.